Tenemos comunicación con Gerardo Fernández Noroña, senador de la República, presidente de la mesa directiva, justamente de la Cámara Alta, colaborador también en este espacio de noticias. Gerardo, muy buenas noches, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias, bien, 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 bien. Vamos, ¿cómo está el contexto de todo esto que ha sucedido en las últimas horas? La palabra histórico se ha mencionado, vamos, incontables veces por lo que ha sucedido cuando arriba Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Empecemos por ahí, ¿cómo viste la ceremonia? Yo sentía una oposición contenida, yo esperaba que la oposición levantara la voz, cuando menos contra López Obrador, no contra Claudia Sheinbaum precisamente, pero contra López Obrador seguro, y estaban todos muy corderitos. Estás diciendo lo mismo que Ciro Gómez Leiva. No, ya habían intervenido en los posicionamientos de los partidos que fue previo a la llegada, tanto del compañero presidente López Obrador como de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya hoy presidenta constitucional, y habían fijado muy claramente sus posturas. Y luego tuvieron una actitud republicana que se tuvo también de parte nuestra con la presencia de la presidenta, de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que no fue molestada en ningún sentido, a pesar de que hay inconformidad. Mira, desde el 18 de este mes yo elegiré un oficio pidiendo la información necesaria para la emisión de la convocatoria, para la elección de las personas juzgadoras. Y no te contesta ni el teléfono, ¿verdad? No, bueno, el teléfono yo creo que hoy ya era la hora de la comida. Yo no supe ayer, si no ayer se lo hubiese comentado, fíjate, porque además yo le he tratado en lo personal, pues con la consideración y el respeto, no solo que la investidura implica, sino que en su condición de ciudadana y de maper también. Yo no le faltaría al respeto bajo ninguna circunstancia. Eso no quiere decir que no pueda tener un intercambio con muy claras las diferencias. Entonces, yo creo que fue una ceremonia republicana. Yo lo celebro, se lo reconocí a la oposición. Hay comentaristas como tú que están reclamándoselo, pero no hubiesen ganado nada. Solamente hubiesen generado una condición de dificultad para el diálogo, que ellos mismos tienen interés que se dé con la compañera presidenta. Y que yo creo que es necesario. Ese diálogo no quiere decir que vas a llegar a acuerdos. Igual no llegas a ninguno, pero por lo menos te escuchas y ves con mucha claridad cuáles son las coincidencias que existen y cuáles son las diferencias y cuáles de estas son irreconciliables. Claro, si nos llamó la atención que en el mensaje, luego de la toma de posesión, Claudia Sheinbaum no se refirió precisamente a la oposición en la oportunidad de buscar un diálogo, lo cual hubiera marcado una diferencia muy interesante, ¿no crees? Bueno, quizás hubiese sido... A mí me gustó su discurso y quizás no hubiese estado de más plantear la apertura al diálogo y la mano tendida, pero eso está, aunque no se haya hecho explícito. La verdad es que la voluntad de intercambio, de enriquecimiento, de las iniciativas, de disposición, por un lado en el Parlamento, en el Congreso, que es el espacio natural, existe. Y yo no tengo duda que en algún momento habrá un encuentro de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la oposición, con cada partido de oposición. Yo no creo que ellos tengan interés de estar en bloque. Tienen, aún habiendo sido un bloque electoral, tienen diferencias importantes. Estarás de acuerdo finalmente, Gerardo, en el sexenio del presidente López Obrador hubo polarización. Los grupos... Bueno, más que polarización, porque yo insisto... Déjame terminar la pregunta, la pregunta es... Dime, 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 perdón. ¿Tú crees que Claudia va a buscar que haya conciliación y acabar con esa polarización, independientemente del partido al que le vayas, que tanto daño le ha hecho a México? Bueno, la polarización la inventan ustedes. 80% de respaldo al compañero presidente. Decían que los sectores medios no iban a votar por nosotros. Todos los sectores medios votaron por nosotros. No hubiésemos alcanzado casi el 60% de los votos sin un respaldo de prácticamente todos los sectores sociales de nuestro país. No, yo creo que hay dos proyectos de país encontrados en disputa, en confrontación, es legítimo y así seguirá. Eso no tiene... no hay razón para que se modifique. Yo creo que la oposición tiene que replantearse su objetivo, porque el que hoy representan los va a llevar... Lo digo con franqueza, lo he insistido, a la intrascendencia. Ellos están caminando. No es que yo les diga intrascendentes. Yo creo que están en ese camino. Ayer yo creo que dieron un buen paso al tener un comportamiento republicano. Y a mí me parece que la disposición al diálogo y al acuerdo existe. El problema es la reforma al Poder Judicial es un buen ejemplo. El problema es que tú te sientes, escuches y te pidan que modifiques un asunto medular, como es la elección de las personas juzgadoras. Entonces tú te sientas y dices, pues ese diálogo no tiene sentido, porque ahí no vamos a modificar nuestro punto de vista. Y si la oposición ya no lo considera, pero si hubiese considerado que era posible que nos convencieran de cambiar nuestro punto de vista, pues estaban absolutamente equivocados. Pongo este ejemplo porque a veces se piensa que el diálogo es que nosotros vamos a hacer lo que la oposición nos diga que hagamos. Entonces no estaríamos donde estamos si le hiciéramos caso a la oposición. Hay puntos donde podemos coincidir. La reforma a los derechos constitucionales de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos es un buen ejemplo. Y 13 de las 17 iniciativas que vamos a discutir y aprobar enviadas por el compañero presidente López Obrador hay coincidencia con la oposición. Entonces en esos casos podemos enriquecer y coincidir y habrá casos en los que no. Pero yo estoy convencido que el diálogo debe estar presente siempre y lo estuvo con el compañero presidente. De hecho, se reunió, ya se ha olvidado, pero se reunió en la primera legislatura, en el primer trienio, con los líderes de todas las fracciones parlamentarias, de la oposición, de todas. Y yo creo que el diálogo no avanzó mucho y entonces ya no le encontró sentido, compañero presidente. Yo creo que con Claudia Sheinbaum Pardo se puede volver a intentar. Yo me imagino que ella es una mujer de diálogo y de entendimiento. Gerardo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu colaboración. Siempre bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo al auditorio. Fuerte para ti. Gracias, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado.